23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9... Japón lanzó con éxito su cuarto satélite Michibiki, que forma parte de una versión del sistema de posicionamiento global, con la mira en disminuir el margen de error de localización. El cohete H-2A que transportaba el Michibiki Nº 4 despegó este martes del Centro Espacial de Tanegeshima, en el suroeste de Japón, a las 7 horas. El Michibiki Nº 4 es el último componente del sistema de cuatro satélites que tiene previsto iniciar operaciones en el segundo trimestre del próximo año. El tercero fue lanzado en agosto pasado, destacó la cadena NHK. Japón depende en la actualidad del GPS estadounidense. Se espera que al tener su propio sistema, se reduzca el margen de error de localización en el país a pocos centímetros, cuando en la actualidad es de hasta 10 metros según algunos cálculos. Notimex.